Bueno, cuando un paciente tiene una enfermedad pulmonar de cualquier tipo, de forma aguda, tiene esa situación de ahogo, de fatiga, no puede respirar y acuden al médico, acuden a urgencias. Entonces, cuando esa situación es extremadamente grave, su musculatura respiratoria no es capaz de mantenerlo respirando en condiciones adecuadas. Por lo tanto, en muchas ocasiones, ante estas situaciones clínicas, es necesario darle una ayuda o una asistencia respiratoria a ese paciente. Esa asistencia respiratoria se hace a través de los respiradores o los ventiladores mecánicos. Sin embargo, nosotros, gracias al empleo de unos respiradores específicos y de unas mascarillas específicas, somos capaces de proporcionar esa asistencia o ayuda respiratoria al paciente sin necesidad de intubarlo y sin necesidad de anestesiarlo o dormirlo. Y nos dedicamos a intentar mejorar la formación y la calidad asistencial de los médicos interesados en este tipo de terapia. Fuimos los primeros en la Comunidad Valenciana, sí, y yo creo que, gracias a ello, creo que somos los que más experiencia tenemos. Nuestro curso anual ya va por la novena edición y esperamos cumplir muchas ediciones más y cada vez con mucho más éxito. No solo para médicos dentro de la Comunidad Valenciana, sino que ya es un curso de ámbito totalmente nacional. Hay muchas peticiones de los alumnos sobre la necesidad de repetir esa formación o de profundizar en determinados aspectos del curso. Entonces surgió la idea de montar un aula de simulación y un área de formación específica que nos permitiera, por un lado, realizar y mejorar la calidad de nuestros cursos, dado que nuestros cursos se basan en una pequeña parte en la simulación clínica, y, por otro lado, nos iba a permitir poder ampliar el espectro y personalizar la formación de los profesionales que así lo quisieran. Entonces, después de cinco años de estudio y de trabajo de cómo queríamos que fuese el centro de formación, se nos ocurrió la idea de crear esto que es CESIMAD, que lo denominamos Centro de Simulación Clínica Avanzada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!